¿Notas la diferencia ahora, Sara? Sí. Se estima un poquito más, ¿no? Perfecto, pues ahora sí. Hola, Sara. ¿Estás intentando trabajar tu glúteo haciendo este movimiento? Sí. Vale, pues, ¿qué te parece si te digo cuatro cosas para que lo sientas mucho más y no te ardan tanto los cuadris? Venga. ¿Te parece? Mira, el cajón, si estás comenzando, en la altura estaría más o menos bien, pero lo ideal es que seas capaz de subirlo un poquito, ¿vale? Más alto. ¿Por qué? Porque súbeme la pierna y ahora el glúteo se está estirando mucho más. Cuanto más subas la pierna arriba, más se va a estirar, ¿vale? Si además eres capaz de agarrarte, inclinar un poquito el tronco para cerrar este ángulo, que lo que va a conseguir es que se estire todavía más, y con el punto de apoyo subir muy lentito, sube lentito, sube, 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 perfecto. Y vamos a evitar esta patada hacia atrás, ¿vale? Vamos a colocar la pierna cerquita del cajón y con el tronco inclinado hacia adelante y la cadera así despacito sube, sube. Intenta evitar que la rodilla vaya adelante, que sea actual, que se vaya hacia atrás. Eso. Y arriba. ¿Al otra vez? Perfecto.